100% original Yo me voy lejos de esta tierra Y me voy para Kirudilca Robando a la china rosa Y a mi suegra de mi cocinera Robando a la china rosa Y a mi suegra de mi cocinera A mi madre yo le estoy diciendo Yo me voy quizás por un año Yo me voy en busca de trabajo Volveré trayendo tu regalo Yo me voy en busca de trabajo Volveré trayendo tu regalo Arriba paisano Arriba vela No la veo Es la mina de salvo De confuso Suéltala, suéltala Que se defienda sola Los mineros son mis compañeros Marginados y bien explotados A ellos nunca les sobra la plata Les falta a media semana A ellos nunca les sobra la plata Les falta a media semana Yo me voy a Kirudilca Y me paso hasta Parcoy Regreso por la Oro Y a porque minero yo soy Yo me voy a Kirudilca Y me paso hasta Parcoy Regreso por la Oro Y a porque minero yo soy Yo me voy a Kirudilca Y me paso hasta Parcoy Regreso por la Oro Y a porque minero yo soy Yo me voy a Kirudilca Yo me voy a Kirudilca Y me paso hasta Parcoy Regreso por la Oro Y a porque minero yo soy ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Gracias por ver el video.